Cinco minutos de la mañana, un tema importante de destacar, además de enterarnos de lo que significa esta droga que lamentablemente al parecer se ha puesto de moda en distintos lugares del mundo, las imágenes son terribles, en Estados Unidos hemos visto gente tirada en las calles, bueno, víctimas pues de la adicción al fentanilo, que además es un potente opioide sintético, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, ha sido noticia a nivel mundial debido a la faceta deplorable del planeta que se está evidenciando gracias al consumo masivo de esta misma droga, con la noticia de que el fentanilo habría ingresado en nuestro país, por supuesto las alarmas no tardaron en encenderse, de hecho el propio gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, fue quien anunció el decomiso de la droga, pero además antes de presentar a nuestro invitado para conversar con él acerca de lo que causa el fentanilo, tenemos declaraciones de Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, vamos a escucharlo. En el caso de la droga fentanilo, miren nosotros hemos estado muy pendientes desde la noticia de alarma que hubo hace como una semana creo, en el caso del Táchira, pero nosotros evidentemente también somos estado fronterizo, esa la primera correspondencia la tienen las fuerzas de seguridad nacional, el gobierno nacional a través de los que cuidan las fronteras de nosotros, sin embargo hasta ahora en el caso de nuestra policía municipal de Maracaibo no tenemos ningún reporte de que hayamos visto o tenido algún caso de droga o de los efectos de la droga en alguna persona que nosotros hayamos podido identificar, en el caso de la vereda tiene una vigilancia permanente porque ahora no solo tienen los policías municipales, sino que tienen lo que nosotros llamamos guardaparques, nosotros hicimos una cuadrilla de guardaparques que no son funcionarios policiales, pero que cumplen con las veces de ser vigilantes y garantes del parque con la intención de estar haciendo los recorridos y avisarle a la policía municipal, esto con la intención de cuidar el parque en los temas de limpieza, cuidar el parque en materia de los equipos que se han puesto para que puedan ser utilizados correctamente y además estar en vigilancia permanente por si vemos algún tipo de actitud no acorde con la de la visita de un parque público, nosotros no tenemos ninguna información de que hayamos tenido presencia de gente drogada o de droga en el tema de la vereda del lago, sin embargo por supuesto que eso solo nos obliga a hacer esfuerzos, mayores esfuerzos para estar muchísimo más pendiente de nuestros parques públicos. Bien, bueno, eso es parte de lo que nos comentó el alcalde de Marcaibo, Rafael Ramírez Colina, a propósito de la posibilidad de que entre a Venezuela esta droga, el fentanilo, que así como el gobernador de Táchira anunció que habían ingresado y habían logrado capturar este cargamento, pues bueno, hay que estar pendiente en las otras fronteras también. Pero precisamente para hablar acerca de lo que es el fentanilo, cuáles son sus efectos, ¿por qué vemos esas imágenes terribles de personas prácticamente convertidas en zombies en distintas ciudades del mundo? Sobre todo en los Estados Unidos, Filadelfia específicamente tiene una gran cantidad de estos adictos o de estos pacientes con esa situación. Tenemos con nosotros al doctor Daniel Sánchez, él es médico, anestesiólogo, intensivista y presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Doctor Sánchez, gracias por acompañarnos y gracias por haberse sacado hasta el estudio. Buenos días. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Albán y Unai. La preocupación más grande obviamente es, como se está extendiendo por el mundo y ya en Estados Unidos, bueno, pues es una preocupación y una situación grave que se está enfrentando. La preocupación es definitivamente, bueno, que ingrese a nuestro país, pero yo creo que lo más importante es tener conocimiento, doctor, de qué es exactamente el fentanilo y la reacción que causa en el organismo y sobre todo, de qué manera llega a dañarlo de tal forma que, bueno, que se pueda conseguir hasta la muerte. Ahí está. Bueno, el fentanil es una droga, un medicamento que tenemos los anestesiólogos 60 años usándolo. En todas las anestesias nosotros ponemos fentanil. En las mayores anestesias generales ponemos fentanil porque es un coayudante, es un opioide, es un opiáceo que actúa a nivel del sistema nervioso central, controlando el dolor sobre algunos receptores específicos, se llaman monsigma y capa, a nivel de las terminales nerviosas y quita, alivia el dolor y nos ayuda a la anestesia. Es un coayudante en la anestesia, ya tenemos 60 años usándolo, igual que el Propofor. El Propofor tenemos 30 años usándolo y fue hasta cuando murió Michael Jackson por una sobredosidad de Propofor que entonces empezaron a satanizar al Propofor. El problema pareciera que es eso, la sobredosis, no, o el uso indiscriminado de determinada sustancia. Es correcto. El problema del fentanil es que es una droga de anestesiólogo. Lo usamos los anestesiólogos y se usó, está hecha para ser usada durante la anestesia. No es una droga que se debe usar libremente. ¿Por qué? Porque ya va a unos receptores que están a nivel del centro de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se olvida de respirar. Deprime el centro respiratorio, el paciente se olvida de respirar y muere asfixiado. Entonces, la sobredosis de fentanil lo que produce es la muerte por asfixia. Porque el paciente, y es una hipoxemia feliz, ¿por qué ni se da cuenta que se muere? Porque la droga actúa a nivel del sistema nervioso central produciendo y haya un deterioro de las conexiones nerviosas. Entonces, las personas dentro de su mundo, ¿ok? Están muy felices, viven su mundo, alucinan. Pero por fuera, todas sus conexiones están enlentecidas porque nosotros usamos esa droga en pacientes que están bajo anestesia general, que los están operando, que no necesitan moverse. Entonces, evidentemente, una persona consciente que mezcla esta droga junto con... Porque el problema está que la mezclan con cocaína, con anfetamina, con otro tipo de droga, hacen... Hacen un cóctel. Hacen un cóctel. Y entonces, ¿por qué le dicen zombi? Porque el lentece los movimientos. Él puede pensar que está rápido, pero realmente el lentece los movimientos es como las personas cuando están ebrias, que actúan a nivel del sistema nervioso central del alcohol, y el lentece los movimientos, este es peor, porque aparte de que está como su tubidad ebria, no siente absolutamente nada de dolor. Ese paciente lo pueden golpear, lo pueden cortar y no siente nada de dolor porque sus terminaciones nerviosas están bloqueadas por el fentanil. Y eso produce mucho agrado al paciente. Ahora, digamos lo siguiente, doctor, porque usted nos explica que cuando se liga con otras drogas, como por ejemplo la cocaína, causa esta adicción. ¿La adicción es propiamente por esa mezcla o la adicción la puede causar solamente el fentanil? Sí, el fentanil lo solo puede causar la droga. De hecho, nosotros hay clínicas especiales a pacientes, sobre todo pacientes con dolores crónicos, que se le coloca fentanil, al final se hacen adictos al fentanil. El fentanil son opioides derivados, antes estaba el demerón, la morfina, el arrafán, o sea, muchos medicamentos que son derivados del opio y que al final tienes que ir a clínicas especiales para destoxificarse de esto. Entonces, eso provoca adicción porque los pacientes que sufren dolor, evidentemente quieren quitarse el dolor y esto le alivia el dolor de una manera bárbara, o sea, una sensación muy agradable para el paciente. ¿Durante cuánto tiempo se puede estar bajo el efecto? Digamos, eso tiene una duración, una cantidad de gramos o de miligramos. Digamos que una persona puede estar bajo el efecto de esta droga y luego volver otra vez a su vida regular. Correcto. Esto tiene lo que se llama un tiempo de vida media. Es lo que usamos nosotros en anestesia, en terapia, se llama tiempo de vida media del fármaco. El fármaco puede durar dependiendo de la dosis porque son dosis acumulativas. Nosotros lo que le damos es para que dure una o dos horas el tiempo de durar la anestesia. Pero las personas que lo toman de manera crónica van prolongando más porque estás tomando cada vez más dosis. Entonces, esas horas demoran porque eso se metaboliza en el hígado. Al metabolizarse en el hígado, mientras más dosis estás tomando, más tiempo va a durar en metabolizarse en el hígado. Y eso se llama la tolerancia. La tolerancia es que cada vez necesitas más drogas para sentir el mismo efecto. Y ese es el problema que provoca adicción y provoca tolerancia. Y estas personas, yo digo pacientes, pues son personas enfermas. Toda persona adicta es una persona enferma. Absolutamente. Ahora, doctor, y conversamos, amigos, con Daniel Sánchez, médico anestesiólogo, intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos hablando acerca del fentanilo. Y la prevención ante la llegada a nuestro país, afortunadamente se decomisó en el estado Táchira ese cargamento de la droga. Pero, por supuesto que estamos todos muy pendientes, muy alerta. Le pregunto, doctor, ¿esta es una droga de venta libre o solo con prescripción de un médico? Porque he leído en internet que en lo que respecta a los Estados Unidos está disponible en todos los estados y se puede comprar en una farmacia local. Y en la mayoría de los estados no se requiere una receta. Yo ignoro por completo las leyes en los Estados Unidos, pero viendo lo grave de la situación, cómo se ha ido de las manos en algunos estados de los Estados Unidos, pregunto, ¿esto es algo que una persona puede manipular así nada más? No, porque es una droga excesivamente peligrosa. Usted puede incluso asesinar a alguien colocándole esa droga. Escuche bien, en Venezuela las leyes son muy estrictas. Eso está bajo la ley de psicotrópico, de uso de drogas psicotrópicas y se vende solamente bajo récipe y se vende en droguerías especializadas y van a las farmacias de las clínicas o los hospitales. De hecho, los médicos no deberíamos comprar frente libremente. Eso no se vende en una farmacia. Eso lo venden droguerías especializadas que van a las farmacias de los hospitales, las farmacias de las clínicas y es el médico quien lo pide en el hospital o en la clínica a las farmacias para administrarle al paciente en quirófano. Son drogas solamente, son muy peligrosas y tienen que estar monitorizadas. Monitorizar la saturación de oxígeno, la presión arterial. Debe ser usada en quirófano por las estrictas vigilancias médicas. No debe venderse. Lo que pasa es que esto es de manera ilícita, además que son mezclas de drogas. El fentanil nosotros usamos únicamente por vía endovenosa, no se usa por vía oral. Ahora, estas drogas que están colocando contienen fentanil, cocaína, fentanina, son una mezcla de drogas y se la están tomando. Bueno, el problema de Estados Unidos es tan fuerte, tan fuerte, que ya están vendiendo lo que llamamos el antídoto, que es la naloxona, que la usamos también los anestesiólogos. Y ya de venta libre está la naloxona. Por si acaso te estás drogando, usas naloxona. Como para contrarrestar. Exactamente. Ya la están vendiendo incluso. Son las 11.46 minutos de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Pero me gustaría saber qué tan rápido una persona se puede volver adicta a esta enfermedad o a esta droga, el fentanil, con una primera dosis sin control, ¿se pudiera una persona volver adicta o eso es un proceso paulatino? Si alguien tiene, por ejemplo, oye, yo tengo toda la vida sufriendo un dolor de espalda terrible que me mata, que no me deja vivir, y entonces comienza a utilizar fentanil, eso lo puede llegar a la adicción. Pero bueno, luego de la pausa nos contesta todas estas interrogantes que le estamos planteando. Hacemos la pausa, escuchamos buena música, hacemos publicidad y ya seguimos con mucho más de esta conversación con el doctor Daniel Sánchez, médico anestesiólogo intensivista y presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología a propósito del fentanilo y, bueno, la prevención, los riesgos, los peligros ante esta noticia que surgió de comiso de un cargamento de esta droga allí en el estado de Táchira. Ya venimos. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en Primera Fila. 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 Gracias por ver el video. 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 JJ Import Corp en este regreso a clases también es tu aliado logístico. Gracias por ver el video. 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 Una ahí dejaba una pregunta muy interesante al aire. Sí, sobre todo el tema de, bueno, digamos eso, una persona se puede volver adicta de inmediato, simplemente una dosis, un primer consumo ya es suficiente para que a una persona se le desgrace la vida con el fentanilo. Por lo general no, pero quiero decir algo. Cuando son dolores crónicos agudos, nosotros tenemos una subespecialidad dentro de la anestesia que es la clínica del dolor. Nosotros manejamos el dolor y lo hacemos de una manera tal que a los pacientes colocamos mezclas en principio puede ser con fentanilo, morfina, con un analgésico no esteroideo, ok? Un ketoprofeno, ese tipo de, lo vamos mezclando y vamos haciendo lo que llamamos el switch. Cada vez vamos quitando el opioide y vamos poniendo más el analgésico para evitar la adicción, porque si tú le colocas todo el tiempo, el mismo médico puede volver adicto al paciente, pero por eso es que digo que debe ser bajo estricta vigilancia médica. Si el paciente lo consume solo, sin que haya una supervisión médica y se coloca solamente ese tipo de droga, evidentemente la principal causa de consulta en cualquier emergencia es el dolor. Los pacientes van por dolor, algo que le quite el dolor y aparte de eso le provoca una sensación muy agradable porque esa es la adicción. No solamente te quite el dolor, sino aparentemente los pacientes se sienten en las nubes, se sienten volando, entonces eso los vuelve adictos porque están sin dolor y se sienten muy bien, entonces eso provoca una gran adicción a los pacientes. Lo que no saben esas personas es que utilizado indiscriminadamente causa una gran cantidad de problemas en los órganos y queremos saber, doctor, exactamente el daño, el daño que causa en el organismo cuando esto no se usa para los fines que realmente deben usarse. El primer y más importante daño es el daño mental, va a producir la destrucción de alguna manera de la parte psíquica porque el paciente tiene un enlentecimiento del pensamiento, ya no va a pensar porque va a estar bajo efecto la droga, se le olvida comer, se le quita totalmente el apetito y se le quita totalmente las ganas de tomar agua. Por eso ven que esas personas son muy flacas por ahí, no comen, no toman agua, se dañan los riñones, entonces la parte neurológica que se afecta es porque los pacientes al consumir esta droga se olvidan de todo, se olvidan de que existen, entonces simplemente caminan muy lento porque están en un submundo dentro de su mente que están viviendo, que están muy alejados de la realidad, no comen, no toman, no toman ningún tipo de líquido y aparte de eso si se golpean, golpean, si se golpean no sienten dolor, por eso es que ustedes los ven todos rotos, llenos de llagas, esos pacientes dan mucha lástima, yo he visto en los Estados Unidos, he visto que esos pacientes están todos llenos de llagas, incluso hasta de gusanos, se les infectan las heridas y no sienten absolutamente nada de dolor porque están consumiendo una droga que le quita el dolor pero están destruyendo su cuerpo, realmente el principal daño que ocurre es a nivel mental. ¿Y eso es reversible, doctor? Mire, es reversible con una estricta Desintoxicación Desintoxicación, es correcto, no solamente es colocarle la analuxona sino un apoyo psiquiátrico porque recuerda que la adicción es una enfermedad, es como el alcohólico, el alcohólico tú le quitas el alcohol y no es simplemente eso, sino debes quitarle las ganas de tomar alcohol y hacer una campaña de conciencia del alcohol. Aquí lo importante es concientizar a la población de que es una droga muy muy adictiva y que puede dañarse completamente la vida consumiéndola. ¿Qué señales podrían despertar la sospecha, doctor, de que se está en presencia del uso de esta sustancia para actuar rápidamente en consecuencia? Evidentemente es el cambio de conducta. Lo primero que vamos a ver es que una persona se va a distraer, no te responde a lo que te dice, el lentecimiento en la manera de responder, de hablar, el lentecimiento en la manera de caminar, el que no le importa nada, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer sus actividades normales, ya no le importa nada. Esas son las señales. Una apatía total. ¿Que no se vuelven violentos, por ejemplo? No, se vuelven violentos solamente si tienen lo que llamamos síndrome de abstinencia. O sea, la persona cuando no consume la droga es como el drogadicto normal, es capaz hasta de matar por contarle conciencia la droga, por eso es que son personas enfermas. Entonces se vuelven violentos solamente si tienen el síndrome de abstinencia, pero mientras tengan el consumo de la droga no tienen necesidad de matar a nadie ni de ser violento con nadie porque ellos están en su propio submundo. Sí, señor. Terrible, terrible. Hay que estar muy atentos, sin lugar a dudas y, bueno, tener claro que causa deshidratación, por lo tanto, daño en los riñones, hay daño neurológico, afecta la mente. Si usted, bueno, nota en algún ser querido, algún familiar, algún amigo, etcétera, todas estas, digamos, estos cambios en la conducta que el doctor Daniel Sánchez nos acaba de compartir, pues bueno, muy atento porque, bueno, es una de las tantas amenazas en la actualidad en el mundo. Pero nos decía que venía de un congreso en Brasil que había estado y que incluso se firmó una declaración, por lo menos interamericana, con relación al fentanil. Sí, se llama la declaración de Río. Estuve en Río de Janeiro donde se reunieron, se llama CLASA, que es el Congreso de la Confederación Latinoamericana de Anestesiología, donde están todas las sociedades de anestesia de América Latina, incluyendo Brasil, por supuesto, donde discutimos el problema que hay con el fentanilo, porque es un problema de salud pública, porque no solamente en Venezuela, estamos atentos con eso, sino en otras partes de América Latina, ya en Puerto Rico llegó, ya ha llegado a México, también llegó, entonces ya los mexicanos nos estaban comentando cómo a través de las fronteras se está filtrando el fentanilo, porque es una fuente de producción, recuerda que ahí están las mafias y las drogas, entonces muchos están cambiando la coca por el fentanilo, porque les parece más barato, entonces es como un cambio de ramo dentro de las mafias y las drogas, entonces recuerda que en el fondo esto es un negocio, y las principales víctimas son las personas jóvenes, son las que consumen, entonces ese es el target de esta gente, entonces nosotros hicimos la declaración de Río, en donde exhortamos a los anestesios, primero, que el fentanil debe ser exclusivamente uso para los anestesiólogos, segundo, a todos los ministerios de salud, afortunadamente el ministerio de salud de Venezuela, si tiene un control de eso estricto, pero en otros países no, exhortar a los ministerios, autoridades sanitarias de cada país a que haga un control más estricto de este tipo de droga, y tercero, exhortar a los anestesiólogos a que no carguen, como en otros países ellos pueden tener en sus maletines la droga, exhortarlos a que no tengan la droga porque es mucha tentación o les pueden robar la droga y estas cosas. Seguramente se lo van a regular, sin lugar a dudas. Esa es la idea. Que sean más estrictos todavía de lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Gracias a usted por la invitación. Sánchez, médico anestesiólogo.